Ya es un clásico dentro del ámbito laboral de ustedes. Es un partido, por así decirlo, un homenaje que hacemos con Franco a todos los trabajadores de prensa que han engrandecido tanto el mensaje aquí en la provincia de Tucumán. Años anteriores realmente hemos tenido mucho éxito, por eso es la posibilidad de volver a repetirlo. Y más que nada saber qué hay detrás de la pelota, está el deporte, pero hay una causa social que hoy desvela a 8000 argentinos que están en lista de espera. O sea, es un partido netamente solidario en todos los aspectos. Primero, porque está la causa de la donación de órganos. Aprovecho para invitar a todos los trabajadores de los medios de prensa. Lamentablemente no podemos invitar uno por uno porque son muchísimos, entonces la invitación es abierta a todos. Calculamos tener cerca de 70, 80 colegas jugando. Por ese motivo decidimos dividirlos en cuatro equipos para una mejor distribución. Cada equipo va a tener su capitán responsable, que va a ser el encargado de que todos sus compañeros de equipo jueguen al menos un minuto y eviten la presencia de personas que no tienen nada que ver con los medios de prensa y que en definitiva le terminan quitando el protagonismo a ustedes que son las estrellas de ese día.